¿Qué están haciendo hoy, Mónica, acá? Hoy estamos en una carpa contra el hambre, manifestando la necesidad de que queremos que a nuestros comedores y merenderos también lleguen los alimentos, que desde diciembre no están llegando. Producto, no de que no existían, sino de que los han acopiado. Tal cual veníamos diciendo que alimentos había y platay, bueno, se demostró ahora, y también la justicia le está exigiendo que tienen que decir cuándo va a empezar la entrega, la distribución. Bueno, nosotros queremos que llegue también a nosotros, no solamente a Conin y al vino que pone restricciones, y la verdad que está diciendo de manera extorsionadora que la mujer tiene que ser de una forma determinada para poder entregarle. No, se mete con las cuestiones de género. Queremos la comida para nuestro pibe. Lo único que estamos pidiendo es que lleguen a nuestros comedores, que están anotados y los cuales nosotros les hemos presentado. ¿Toda la documentación? Todo, en diciembre. Nosotros tuvimos reunión con el nuevo gobierno. No, tuvimos reunión con la gente que se encargaba de la distribución. Ahí le presentamos todos nuestros comedores, con sus referentes, con los compañeros, los teléfonos, las direcciones, que podían haber ido tranquilamente. Todo ese trabajo hicimos las organizaciones. No han ido, solamente han ido a visitarnos del Ministerio de Seguridad, un poquito disfrazado del Ministerio de Cava, pero no han ido del Ministerio de Nación todavía. ¿Por qué? ¿Y qué les dicen? ¿Ustedes reclaman alimentos y qué respuesta tienen? No nos dan ninguna respuesta. No tienen interlocutor. Ni de la Torre era interlocutor, ni los que quedaban a ir en el Torre. Ni Calvente, el que se fue tampoco. Ninguno era interlocutor. Desde que sumió este gobierno, en diciembre fue el último mes, diciembre y la primera quincena de enero, que nosotros pudimos tener un diálogo y donde nosotros pudimos presentarle quiénes somos. Nosotros, por ejemplo, del MST, le hicimos tres dossieres con todo lo que hacemos. Las capacitaciones, los comedores, las fotos de los emprendimientos, las fotos de los compañeros que trabajan en construcción, en dónde estaban, las huertas, los CPI, todo. Y además, tres cosas le hicimos. Esta es nuestra rendición del programa de Naciones Unidas. Esta es la rendición, si lo quieren ver, las fotos de dónde se entregaba la comida, dónde son... Bueno, no sirvió de nada. Lamentablemente no sirvió de nada porque la política de este gobierno no es entregar los alimentos a quienes lo necesitan. No tuvieron ninguna respuesta ante todo esto. No, la respuesta fue negarse, no entregarnos a los comedores. La respuesta fue el avasallamiento, la respuesta fue culparnos a nosotros que entregábamos la comida o que no entregábamos nada, que en realidad éramos corruptos. Esa fue la respuesta. Los allanamientos, el buscarnos, mandarnos a la policía, esas son las respuestas que tenemos. Una persecución. Una persecución. Lo único que queremos es que nuestros pibes tengan los alimentos. Estamos pidiendo eso. ¿Quiénes fueron siempre, desde hace muchos años, los que estamos en los barrios peleándole a los narcos a los pibes? ¿Quiénes fuimos los que en la pandemia hemos dado un plato de comida no solamente a nuestros compañeros, sino al barrio? Somos las organizaciones sociales. Porque si no nos hubiesen querido dar a las organizaciones, ¿por qué no lo universalizaban y llegaban ellos a entregarle a cada una de las personas porque tienen la nómina también? Ahora, ¿usted qué piensa? ¿Qué quieren hacer desde el gobierno con las organizaciones sociales que desaparezcan? Ellos quieren que desaparezcamos, por eso nos tratan de intermediarios, por eso quieren generar esa cosa con la sociedad de que nosotros nos servimos, pero ahora se dio vuelta la tortilla. Los que mintieron con relación a que había comida, que no había comida, son ellos. Los que están dejando vencer la leche, son ellos. Los que están pidiendo plata y sobresueldo, son ellos. O sea, la sociedad se tiene que dar cuenta. ¿Quién es la casta? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que uno palpa en la sociedad? Porque es lo que pasa. En los barrios uno habla con los compañeros, porque no toda la gente está organizada. Es el tipo que va a trabajar, es la señora que sale a trabajar. Uno habla constantemente con todos. Y ve que hay una bronca bárbara. ¿Por qué? Porque no alcanza la plata. Yo sacaba el otro día cuánto había aumentado el arroz, por ejemplo. El año pasado, ahora... Ustedes no tienen nada. No tienen arroz, no tienen aceite, no tienen harina. Del gobierno nacional, nada.